Radio Emprendedor No, el gusto es nuestro, le agradecemos el tiempo que nos está dedicando, para nosotros es muy importante que esté aquí con nosotros y que nos esté otorgando estos minutos Perfecto, muchas gracias Platícanos señor Zúñiga, licenciado Zúñiga, ¿de dónde nos está hablando? En este momento estoy desde Bogotá, Colombia, es donde tenemos una de las dos oficinas que viene Village Capital en Latinoamérica, la más grande está en Ciudad de México y yo me encuentro en la de Bogotá, Colombia ¿Qué es Village Capital? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que está haciendo actualmente? Perfecto, nosotros somos una empresa que selecciona, que entrena y que invierte en emprendedores en etapa temprana y emprendedores que están en este momento solucionando problemas en el mundo real en sectores tales como Fintech o específicamente problemas de acceso a financiación para la población de empresas para los financieros específicamente y también hemos tenido o tenemos programas en salud, en energía, en educación y en agro básicamente es donde nos movemos, es una empresa que en este momento ya lleva nueve años operando, cinco específicamente en Latinoamérica y no invertimos directamente sino que lo hacemos a través de nuestros programas donde intensivamente trabajamos con emprendedores que han sido seleccionados y que además tienen una particularidad y es que necesitan un entrenamiento bastante dedicado en alitamiento financiero para poder levantar capital, ¿no? Entonces, en general eso es lo que hacemos. Y otra particularidad de nuestros programas es que a diferencia de los fondos tradicionales, nosotros como gestores del programa y de la empresa no somos los que tomamos la decisión al final en qué empresa invertir, sino que son los mismos emprendedores que hacen parte del programa que entre ellos deciden quién se lleva la inversión. Y en el caso particular de los programas que tenemos actualmente, realizamos dos inversiones por un monto de 75 mil dólares cada una, ¿no? Ok, entonces estos apoyos, estos financiamientos de los que nos comenta es un concurso en el cual prácticamente cualquier persona puede participar y el proyecto que sea el más atractivo o el que cumpla con los requisitos es quien obtiene el financiamiento. Lo hacemos a través de programas muy específicos donde abrimos una convocatoria, acá se presentan pues ya empresas que tienen algo de tracción pero que aún no han levantado montos mayores al millón de dólares, entonces estamos hablando de empresas que todavía no están en la tasa de incipientes y estas empresas son seleccionadas en toda Latinoamérica para poder hacer parte de este programa. Durante el programa entero que dura más o menos tres meses, tienen los emprendedores tres talleres donde hacen un alistamiento muy fuerte en un tema financiero y levantamiento capital y al final creo entre ellos mismos deciden quién se lleva la inversión por este monto que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, vemos que esas son algunas de las particularidades que tenemos, este proceso lo llamamos el proceso de selección en prepare, es bastante público de Inash Capital y de nuevo pues los programas que hacemos son por especificidad en la vocación del emprendimiento que van las áreas que les mencioné inicialmente y para el caso de Latinoamérica lo que más hemos tenido es programas en el tema PINEC o tecnologías financieras que ayudan a resolver problemas específicos de acceso a financiación para población que ha sido desatendida. Entonces, justamente este mes cerramos nuestro último programa en esta área, esto ocurrió la semana pasada en la Ciudad de México y ahí fue donde hicimos las dos inversiones más recientes que hemos hecho en la región. Yo como emprendedor, si quisiera participar en estos programas, ¿cómo pudiera inscribirme? ¿Cómo pudiera registrarme para poder participar? Vale, pues, muy buena pregunta y como te dije, nosotros pues no es que estemos todo el tiempo recibiendo proyectos sino que lo hacemos a través de convocatorias específicas y para eso abrimos convocatorias normalmente a principio de año, hacia marzo, abril, estamos abriendo las convocatorias para el programa que vayamos a realizar y lo que normalmente le pedimos a las personas es que siempre estén muy atentos a cuando abrimos convocatorias y para eso pues les pedimos que estén siempre atentos a nuestras redes sociales y a nuestra página de internet aquí hay una parte donde se pueden ver los programas que estamos realizando no solamente en Latinoamérica sino a nivel mundial y normalmente durante todo el año tenemos algo así como 17 programas para los diferentes sectores que ocurren en diferentes lugares del mundo. Específicamente para Latinoamérica el próximo año vamos a volver a tener programas específicos para fintech, para empresas que quieran resolver problemas en el mundo sin esfuerzo con tecnologías diferenciadas y esto lo estaremos abriendo hacia lo que te dije, hacia marzo más o menos del próximo año donde portaremos una convocatoria bastante excelente. Pero así mismo lo estaremos ubicando otra vez después de las redes con las que llevamos nuestro mensaje por así decirlo. Claro, la verdad suena bastante interesante. No sé si nos pudiera platicar un poco cuántos proyectos han realizado con éxito y cuál ha sido la respuesta de estos mismos. Perfecto. Pues alrededor de toda nuestra historia a nivel mundial hemos realizado 90 inversiones el 10% de ellos han sido en Latinoamérica, es decir, 10 de ellos han sido, perdón, 9 de ellos las realizamos en la región. Las mismas pacientes que hemos realizado fueron una empresa mexicana que se llama Apexi. Básicamente lo que hacen ellos es dar tarjetos de créditos a jóvenes bancarizados y es un negocio que va, la verdad, bastante bien. Es como la llave al sector financiero para jóvenes que no tienen historial crediticio o que nunca han estado relacionados directamente con la banca. Y la otra fue en una empresa que se llama Siembro de Argentina, que provee acceso a agricultores de manera remota y de manera digital en Argentina, también con mucha intención de expandirse por la región y probablemente sus próximos pasos sean entrar a México. Eso es por nombrar dos ejemplos, o los dos ejemplos más recientes de las inversiones que hemos realizado. Y es también de mencionar que normalmente las empresas que pasan por el programa de Village Capital siguen conectados con nosotros y les estuvimos ayudando a hacer conexiones de valor para seguir creciendo sus negocios. Y los resultados son, o lo que hemos estudiado de estas empresas es que tienen tres veces más posibilidades de levantar capital que las empresas que hemos estudiado que no han costado por el programa o que no han sido aceptadas propiamente para el programa. Y así es, generan dos veces más empleo y el impacto que han generado estas empresas ha sido bastante grande con respecto a los problemas que queremos solucionar. Entonces, es como por mencionar algunas cifras y para mostrar también el potencial que se tiene para pasar por un programa como este. Gracias por ver el video.